La cultura intangible en el arbolito. Más de 100 cantinas había en el arbolito. 100 cantinas. El minero podía meter 2 litros de pulque a la mina para hidratarse. Era un problema, porque se ponían borrachos, básicamente. Ya era un riesgo laboral. Cada cubo era de 25 litros. Entonces nos dejaba 4 cubos y 100 litros. ¿100 litros de pulque? No eran más, eran 5 barriles. Puro minero, unos venían del Real, otros de aquí, del pueblo de Cerezo. Y como aquí había muchas vecindades, aquí llegaba por la chamba, les quedaba cerca. Y pues, en vez de agua tomaban puro pulquito hasta para comer. No, ya las nuevas generaciones ya no. Y como el pulque es algo que se echa a perder, ya no es conveniente. Se está perdiendo la tradición del pulque. Ese auge que tenían aquellos años, que se ponía hasta el molcajete de pulque, se hacía la vistecisa. O llegaban los mineros aquí a traer su frasco, que ellos le llamaban frasco. Y sí, era un frasco como de Nescafe. Le echaban su comida y se hacía la molcajetiza con sus respectivos chinicuiles y sus jarritas de 2 litros de pulque. Se la pasaban almureándose todo el día. Y digo, también sus respectivas broncas, ya cuando estaban. Anteriormente, en años 1800, se contaba solamente con mil personas. En años de 1900, se contaba con más de 5 mil personas dentro del barrio. Por lo mismo del auge de la minería. La mina fue decayendo, pues la gente se fue. Se fue yendo, dejando sus casas, dejando su sustento y buscando las oportunidades. Aquí, dentro de esa calle, han sucedido muchas historias. Una de ellas, se han grabado películas, videoclips, las cantinas, la gente, las tradiciones, las leyendas. Como las callejoneadas, por aquí las hacemos en estas calles. Ya que aquí se grabó una película en el 2007, me parece. Se llama Not Forgotten, el link está en YouTube. Se decoró con luces, como si fuera a Estados Unidos, simulando la frontera. Es estadounidense la película, pero habla de algunos cultos mexicanos. Todo fue causa de la minería. Acabándose la minería, mucha gente ya no encontraba el sustento, el recurso. Y preferió mejor buscar otras actividades, la carpintería, la herrería. Empezaron a poner su propio taller, su propio negocio. Cosa importante y otra importante. En Pachuca se inventan las primeras fábricas de América. ¿Qué son las primeras fábricas? Las haciendas de beneficio de patio. Entra roca y sale un lingote. El lingote era cuando ya se hace el beneficio del mineral. Tú metes a la hacienda de beneficio una roca, toneladas de roca, y salía. El producto era un lingote. Por el método de amalgamación. El método de amalgamación se inventa en Pachuca. La ruta arqueológica minera contempla todos los barrios tradicionales, fundacionales y Cameles, San Miguel, Cerezo y El Burdo. Pachuca sigue siendo minero. Pachuca estamos, o se está explotando, la compañía real del monte Pachuca, alrededor de un millón doscientas mil onzas de plata anuales. Que son muy buenos números. La tecnología que utilizan los mineros ya para la explotación, pues ya es de las más altas a nivel mundial. Entonces ya no necesitan tantos tiros. Ya todo lo hacen por túneles subterráneos.